Y seguimos con más del séptimo arte, esta vez para conocer la opinión de nuestro experto en cine, el profesor Juan Carlos Romero. Adelante profe y cuéntenos de qué nos va a hablar hoy. Corta el saludo Lady para ti y todos nuestros amables televidentes. En el día de hoy hablaremos de una de las estrellas más importantes del universo de Hollywood en su más reciente producción. Es un gusto que estén con nosotros, sean ustedes bienvenidos. Apocalipsis es un gran gusto. Es una película protagonizada por el versátil Nicolas Cage, quien en esta ocasión personifica a un capitán aeronáutico que vivirá una historia misteriosa y tensionante. La humanidad atraviesa un periodo de mucha incertidumbre y dolor. La falta de fe parece ser el motivo por el cual se prepara una medida aterradora para la humanidad. Apocalipsis es una película codificada con la intención de propiciar una reflexión sobre la práctica religiosa en tiempos convulsionados. Con o sin fe, Apocalipsis quiere dejarnos un mensaje abierto frente a nuestra espiritualidad ante la posibilidad siempre latente de que las predicciones y sentencias que abundan en los textos sagrados dejen de ser temas probables y se conviertan en aterradoras realidades. Apocalipsis. 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 Gracias por ver el video